Esta historia se trata sobre las relaciones interfamiliares en uno de los círculos de poder más privilegiados de toda Latinoamérica. ¿Marcos? Esto sí no te lo va a perder, ¡a lo mejor! Esto es lo peor que le ha pasado a esta familia, Pato, lo peor. Es una serie muy novedosa y muy original. Trata de ambición, corrupción. Por las armas no se preocupen, he recibido un cargamento nuevo en tres o cuatro días. La búsqueda del poder, la imposición, la manipulación. Más que un político, yo soy miembro de mi comunidad. ¿Cómo nos relacionamos como sociedad entre estratos, clases, mundos, ideologías? El municipio más rico, poderoso e influyente de América Latina. Te invito a ver Sierra Madre, Prohibido Pasar.